Diego Armando Maradona fue un genio dentro de la cancha quien a través de sus jugadas logró cautivar a millones de personas en el mundo llegando a lo más alto del deporte pero fuera de ella, el astro argentino también lo sorprendía y regalaba grandes enseñanzas ¿Sabe por qué Gardel canta mejor? porque está muerto ¿Sabe por qué Fangio es el mejor? porque está muerto ¿Sabe por qué quién más te puedo decir? A ver, Goyeneche es el mejor porque está muerto cuando estaban vivos uno era puto, el otro era faropero el otro era debía las expensas yo vivo yo no quiero ser el mejor no quiero, no, no, no porque el muerto siempre que buen chico era este que buen chico ¿por qué se murió?